todos en la cocina otra vez por eso sale la comida desabrida porque a unos le echan sal y otros no le echan sal y luego se les olvida, le echan sal no, que si no, que no si sale un poquito desabrido pues andamos todos fachosos perdón perdí el look hoy cuánta nieve ya tienes tú en la cabeza también la parte de atrás mira mi hermana ya empacando empacando, nosotros también estamos empacando tenemos un tiradero mi gente, demasiado manda hermana, yo tenía mucho poder empacarte 8 días antes poniendo algo, que vamos a comer? pues vamos a hacer un rico espinazo de puerto va a decir la gente que sube el mandilón que hago todo lo que tú dices no, me andas a ayudar sube el mandilón, eres hogareño a ver puerto, muévala, muévala muévala, muévala porque aquí no capemos todos contigo se llena la cocina con esos chiles hermana yo no le pongo los de la bolsita blanca si, esos son dorales como las vamos a hacer? ahí están verde bueno, en guajillo, en ablogo vamos a subir unas fotos mi gente que tengo ahí ay no, ya no, por favor si voy a tomar las fotos ahí de cuando estaba lo más joven ya se las han sido de cuando era joven no, esas son otras las que subimos, son unas, estas son otras pues si, pero ya murieron en la juventud tú quieres que te miren toda violita? con el moco cuando no tenía bigote yo todavía no le salía para no salir de bigote ay muévala ya me salió bigote cuando esta mujer me robó ay ya vas a empezar me robó a mi me robó yo era inocente si ay si que no se pues el chile va a hacer un chile guajillo ¿como le va a hacer la mochila? los de Zbeno hermana o así que tal salen? picosos? Marcia, buscame un cuchillo chiquito delgadito. Ahí está. Ahí ya tenía uno donde estaba... Este, no, aquí están todos los delantes. Donde estaba cortando las almendras, penándolas. Ah, sí, está. Sí, un delgadito. Cuando más lo voy a abrir, le voy a quitar la semilla, hermana. Ya ustedes, cuando lo vayan a licuar, si le quieren quitar la avena, para que no pique tanto. A mí no me gusta muy picoso, pero... Alberto, Guita... Mi hermana Chila, creo que también. Mi cuñadamita. Gracias. Thank you so much. Y luego, ¿qué más? ¿Le vas a echar chicharrosito? Ay, aquí tengo, mira, que voy a volar. Ahí está. Sí, para que sales como el otro. Me falta el power ahorita. Me falta el power. Algo bajo de... O la coca. De energía. No, no tomo la coca ahorita. Me comí la nieve. Ah, pues ahí está. Pero no tiene mucha... Era... Era de espera. No, eran nieve de las de... ¿Cómo se llaman esas? Olga. Como la que ustedes compran. ¿Cuál es? Tú y Olga. Ah, la que compró, no. Fue Olga y Nancy. Olga y Nancy. Eran, pues, naturales, pues. Ya dijo Guita, que no le sabía nada. Y he hecho una otra bola. Y eran dos bolas, no sé. ¿Eran nieve de... ¿Cómo se llaman en su lugar? Entonces, le ven en esas nieves. ¿Quién sabe? No sé. Pero según eran naturales, pues. Sin azúcar. Ah. Artesanal, ¿no? Artesanal. ¿Tú todo quieres que sea artesanal o orgánico? Ah, fueron nieves artesanales. Sí, hay nieves artesanales. Pregúntales. Ah. ¿Y el arroz no quiere ser bien llevado? No, esto es para Rafa. Se va a ir... Ay, cállate. Ah. Este se va a quedar aquí. Ah, ok. Bueno, y bien, tápale. Búscale una tapa ahí abajo. Bueno, ahí está. El tito me va a apoyar a moler el... El... Condimentos. Condimentos. Ah, sí, sí huele orégano. Sí, al espinacito se le huele orégano. Es que al licuador que hay acá, deja todo... Todo entero. Más lo que chiquito, las pimientas y el comino. Y este... Y dice, pues, él se comidió, eh. No lo mandé yo a quedar a ti. Todo, García. No, por eso dije yo lo mando acá. Porque en el licuador tienen los clavos y los comines enterros. Se van a la comida, ¿eh? A ver, los andamos masticando. Ahí andan con un clavo. Echa todo. Todo adotito, junto. No, pero es que yo... Bueno, me gusta moler el ajo. Te la bate las manitas. Ay, chulamera, riquecitas. No, porque chula... Ay, te la voy a... No le vas a quebrar el molcajete. No le vas a quebrar el molcajete. No le vas a quebrar el molcajete. Pero poco veneno lo mata. Poco veneno no lo mata. García, no le vas a quebrar el molcajete. Aguita. Este molcajete... Este está ancho. El mío también, el de la casa. No, no está con mancho. Está más hondo. Está hondo. Sí, porque ya es viejo. Aquí no chica los dedos. Este está brusco. Este está bronco todavía. Todavía no se adapta bien. Por eso hoy así. Y el molcajete que nosotros tenemos es... Pues era de mi mamá. Imagínense, creo que tienen unos 50 años. Yo creo que es el molcajete. Ya se hizo hoyo. La edad mía, creo. No, este es un poquito más. El de mi mamá. No, sí. Pues eso. Un poquito más años. Ay, te la vas a quebrar el plato. Bueno, entonces ahorita pongo el chile, el guajillo, lo pongo en la licuadora y ya le... ¿Ya no más le agregas esto? Le vamos a agregar el... Miren, mi gente, se muelo. Todavía. ¿Por qué? Ah, te voy a decir. ¿Qué? Te voy a decir, ¿por qué eres izquierdo? No, es tu derecha. Es mi derecha. Su última comida. Nomás que como esta cosa está muy bajito, tengo que desecharle. Bien, bien molidito. Aquí se hace uno pando. Pando que se hace uno aquí. Y fue a la plaza, trae frijoles. En la fonda. Es que el espinacito ese, así un chulito guajillo, se tiene que comer con frijoles. Pero en bola, ¿no? No los vamos a guisar. No, en boli... De olla, pues. Ajá, en bola, pues. Sí, en bola. Pero sí, sí, lo vamos a guisar. ¿Cómo? Como quieras. Mantequita para que se pase. Ay, me atáscate que es tu último día aquí en Bejucos. Atáscate de manteca y azúcar y todo. Sí, porque voy a llegar para allá. Ay, ahorita, mis chulas, ahorita que lleguemos le voy a meter a los jugos verdes. Puro jugo verde. Ya, porque ya, ya se... ¿Cómo se dice? Ya se pasó de comidas que todo le hace daño. Y apenas va a comenzar la fiesta. Sí, tú te vas en el mero tiempo. Oye, no, 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 voy, vengo. Voy, vengo. Hay tantas chachas de comidas. Pues venimos, empieza el 25 aquí. Nos venimos el 26. Se termina hasta el día primero. No, se termina el día 2 de enero. La feria. Vamos a tener un poquito más de champús. Y lo veremos, pues, es cierto. Quiero mandar el champús para allá con los tejanos. Para no pagar este... Para no pagar tanto. Para no pagar paquetería. Hay que hacer cuadros, pues. A tres dólares la libra. Hay que rale, hay que rale, hay que rale. Bueno. Ya me cansé. Mira. Bien moledito. Ok. Esa está, me voy a ir. Le he hecho agua de aquí. No, no. Ya lo tira, como le hacen los incendios. No, no. Es agua no es. Que me oscuro a la madre. No es para cocinar. Ya ya lo puedes. ¿Qué? Tráete mocajete para acá. Tráete mocajete. Ah, quieres que te traiga agua. Ay, bueno. Tito, hay un triturador en el cajón. Nunca lo encuentro. Ahí está. Porque ya te acostumbras con el vaso. Si nunca has dicho. No me cuento. Mira, aquí tuviera que estar. No está. No está. Nunca lo encuentro. No tiene triturador. Ya, ya, ya. Ya lo he recibido. Ya ves. Ya, ya, dame un vaso. Ya lo voy a aplastar con un vaso. Ya tienes tu manteca cadena. Nunca lo encuentro. Ya, ya empezó a dorar este, el espinazo. Más que tus huesos, están más grandes que los de Tito. No, no, Tito no tiene huesos. Es, es, es. Mira mi gente, mi espinita. Me dijeron, compra medio litro de frijones. Y compré un litro. Se imaginan que hubiera comprado medio litro, no trae nada. Es en pura agüita, jugo. Es pura agua. Puro caldo. Cuando me hubiera hecho caso, me dan pura agua. Es bueno que nunca les hago caso. No, eso sí es cierto. Nunca me hace caso. Nunca le hago caso. Sí, que estos huesos están más grandes que los míos, mira. A ver. Sí, es cierto. Bueno. Bueno, ¿por qué le dieron estos personales a mi hermana? Ya que se doren bien. Un pedazo, pues no un pedazo para cada quien. Pero es que el puro gase para el niño de la carne eso. El espinazo, sí, sí trae carne. Bueno, voy a pisar los frijolitos con manteca. Light. Light. Es manteca, ¿verdad? Es orgánica. ¿Qué orgánica va a ser? Sí, es de los marranitos allá de los de Balbi. Que le dieron una guita. Ya, porque comen más, ya son orgánicos. Porque no comen comidas de alimentos ni nada. A ver qué tal le salen. Todavía no veo que tenga la cazuela. No, voy a ver qué tal. Calentando su manteca ni nada. Amor, échame, échame, échame un pedazo de cebolla. Ayúdame, pues. No me dejas solo a mí todo. Ahí está. Los cuchillos los tienes enfrente. Ahí. Ponte la paga otra. Y ponte una tablita para no reivinarle la cocina. Oye, ¿están escuchando? Están escuchando, gente. Pues me tienes acá de camarógrafa. A ella le gusta estar de camarógrafa. Porque sigo cociendo todo. ¿Cierto o no es cierto? No. Este proyecto lo había comenzado mi cuñada. Diga, cuñada, yo quería comenzar. Ven, vencense con nada. Ven, vencense. A ver qué tal nos salen. A mí casi no me gusta cocinar en cocinas apenas porque, pues, como dice Tito, unos tienen un sazón, otros tienen otro. Y este, y ese es el problema. Cuando uno está en su casita, pues, ay, como salga la comida, ¿no? Como, pues, como una guisa. Pero ya para otras personas, pues, sí, como cocina. Yo como guise, bien sabroso. Ese es muchísima manteca. No, ese es el hoyo, tiene hoyo, amiga. No. Sí, amiga. Mira. Voy a rescatala. Échale un poquito acá porque le hace falta acá para que se dore. Son poquitos frijoles, Tito. Échale un poquito ahí. Ay, señor bendito. Ven, cocinar. Pues, ten escopete. Ven, ven, que se va llevando más a la palma. Lo que te comes. No, pero dicen ahí que no, una señora me está diciendo, una suscriptora. Dilele, don Tito, que se cuide. Ya sé que siempre lo típico es decir, pues, de algo me voy a morir. Y no, no es el chiste, tenemos que cuidarnos, nuestra salud. Yo, como tengo mucha fe en Dios, a mí Dios me quita. Dios me quita. Sí, pero Dios necesita que también nosotros pongamos de nuestra parte. Mira, este ya está echando humo y ni siquiera se realiza la manteca, Dios mío. ¿Qué color eres? ¿Eh? ¿De qué color eres? ¿De qué color eres? ¿Qué color soy? Pues negro no soy, bueno. ¿La oveja negra o la oveja blanca? Pues soy oveja nomás. Blanca, soy como medio colorador. Yo soy la oveja negra. Como enchilado. Yo soy la ovejita negra. Oye, tú eres la oveja negra porque eres negra. Oye, que no le hagas bullying a mi sister. No, no es bullying. Lo más que sí, tú eres la oveja negra. Ah, también tú, mi cuñado, mi hermana, te decía negra. Tu marido, Antonio, también te decía negra, él. Él siempre, ajá. Pero ya les dije que es de cariño, no es de... No es de... Ahí me dicen gordo. No, que a mí me dicen gordo. No, tú no me dices gordo. Me dicen gallinito, esponjadito. Oye, Tito, ¿por qué sacaste la cazuela de la lumbre? Porque se estaba quemando. Nomás bájale. También le vas a echar los frijoles con la manteca fría. Eh, no, si todavía le tengo que dar tips. No, 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 no. La seguridad. Se la seguridad segura. Pone bien la cazuela para que le hagas shh cuando... Prende la campana. Tiene la cazuela afuera de la lumbre, díganme ustedes. No, la tengo así para que... Ponla que caliente todo así para que el frijol... Shhh... Chille cuando le eches. Chille con el aceite, mira. Esa campana, aviento más aire yo que esa cosa. Entonces apágalo. Ahí está. Sí, porque se ve muy feo. Sí. Acá lo he hecho. Cuérense. Ay, qué rico huele. Y estoy meneando acá también. Ustedes ya se ha quemado la panza. ¿Qué te va? Porque la tienes en la lumbre. Súbela. Lechul, está fría. Aquí está bien, no está fría. Oye, están los frijoles. Ahí está. Bien re fritos. Estos serían los frijoles. Ay, Jesús. Salud. Amiga, bueno, están muy ricos. Miren, estos de gorito así. Y con bolitas así, lindas gorditas. Ah, como ahorita es estas. Ah, ¿verdad? Ajá. Vete, la cazuela está como muy, ¿cómo se dice? No se está dorando parejito porque está, la cazuelita está chiquita pues. Están grandes los pedazos. Ahora. Ahí quedó. Pues ya acabé yo, acá. Voy a lavar los trastes. Vas a lavar los cachapes. Ok. Arín. Arín, tú. Vas a lavar los trastes, tú los lavo. Arín. Así dicen, Arín. A la jija. Y quiero saber qué es la jija. Dígame, ¿qué es la jija? A la jijona. A la jija y a la jijona. Pero donde la jija es la hija de la jijona. Ay, que son palabras que agarra uno nomás. Porque yo creo que esos no están en el diccionario. Y yo andaba buscando, ¿quién será? Ahí se llama, Arín. Y a la jija, todos van juntos, Arín y la jija van juntos los dos. Yo andaba buscando, ¿no? No siempre. Ahí está, mis jolitos. Vuelitos, vuelitos. Sában. Vuelve, vuelve, vuelve. También quiere echarle unos chicharrón. Pero está siendo muy pequeño, unos pedazos, ¿no? Así es, que se vaya como polvito, pues. ¿Cómo polvito? Chiquito, pues. A mí me gusta chiquito. Ahí es puro hueso, ya no vamos a comer. Yo voy a comer esto. Entonces, coman los huesos y yo voy a comer chicharrón. ¿No quieres ruñir hueso? Nah. Pa, ya me cansé de ruñir, güey. Contigo tengo ya, pa, ya quiero más. Ya me cansé de ruñirte. Un día voy a estar gordita, vas a ver. Un día voy a subir de peso cuando ya me cure de la tiroides. Hay un tratamiento que cura, como el que está tomando ruñita. Ay, chula, esto es para que te comas. Nunca te vas a curar. Entonces, porque no te gustan los medicamentos, no te los tomas como deben de ser. Estás igual que yo. Bueno, voy a ver acá cómo va la carnetito. ¿Qué tanto le voy a echar, hija? ¿Eh? ¿Qué tal? La mitad, yo creo. Esa, a lo mejor la panza, pues. ¿Dónde quieras se mete? ¡Porte mandil! ¿Qué tal? Yo tengo mi mandil, yo tengo mi mandil en la casa. No, ¿dónde me quedó mi mandil? Sí. ¿En la casa? En la casa. Ya, ya, ya. Sí, sí, porque la casuela no está muy grande. No están ni muy vagoso. No puedo ponerle nopales a los... Sí, se me toco un nopalito. Ya lleva el chasarroncito. Ya lleva, lleva... No, amor, el cuchillo, ¿con qué le voy a tozar? Perdón, el verde. Ya lleva el chasarroncito. Ok, ya la carne ya está a punto. Tranquila, tranquila. Las cosas calmadas. ¡La cosa es calmada! No están pequeños, Tito, porque se van a desaparecer. Así lo, oiga, oiga. Bien cuadraditos, hermano. Así lo. Así deben ser. ¿Tú qué sabes de amor? ¿Cuándo vas a acabar con ese cuchillito? Ven, García. A ver. García. ¿Y ese cuchillo, para qué? Para que los troces. No estoy matando a mi mal. Hácelos aquí. Los la bates bien. Ahorita lo voy a jugar otra vez ahí, ya que es para quitarlo, vamos. Sí, gracias a vos. Sí, sí, es un poquito, ¿verdad? A ver. Ya los nopales y un poquito de chicharrón, pues ya va a... ¿Para que cuajen? Te va a quedar para toda la semana, hermana, y comas. Ay, chula. Digo, ahí te va a quedar guisado para toda la semana. Hasta qué es que le va a quedar. Ahorita que te quedes solita. Yo con esto me chingo dos platos. Hola. Y dos platitos, me voy a comer esto. Así con los palitos, bien sabrosos, chula. A ver, pues. Bueno, voy a ver allá yo la cazuela. Ok, tú termina aquí. ¿Y qué le vas a ver a la cazuela? Déjala, está prendida. Pues a menearle. Allá está la otra mujer. No, no hay nadie. ¿Ya se huele? Sí. Miren, ya está. Ay, huele tan rico. ¿Por qué la carne de acá de los antes huele más rico que la de la ciudad, amigas? Uy, jodas. Yo a veces hago esta carnita de puerto allá en la ciudad y no, no huele a nada. Y esto tiene un olor a richísimo. ¿Ya? ¿Está va a echar? Dice que le tiene que echar el... Sí, para que se dore, para que se hace. Pasaditos. ¿Ustedes pensaron a comer a la mujer? Sí, mira. Tiene que venir a un tamaulipete. ¿A enseñar? Ahí, ahí. La gastronomía, tamaulipeta. Nunca, nunca lo hubieras comido tú. Sí, por aquí. ¡Cúchale! Nunca habías comido el espinato guisado de esta manera. Ay, chula, el tamaulipo se hace todos los días. Aprendiste conmigo. Allá se hace casi al diario. Aprendiste conmigo, también tiene mucha gastronomía. Como asado, ¿verdad? Sí. Allá, esto lo hicieron mucho, con el asado, pues, allá con el abuelito, para las bodas sin quinceañeras. Su abuelito lo tenía, ¿cómo se dice? Aparte de eso. Aparte, aparte. No, cuando era joven, hacía barbacoas, pues, para quinceañeras, la gente lo... Para quinceañeras, todas y quinceañeras. Lo contrataba para... Era bueno y no pasasó mi abuelo, muy bueno. Y el tito andaba atrás de él, por eso aprendió. Por eso aprendí. ¿Usted piensa que la panza no más huele gratis? No, chula. Esta era aquel, pues. ¿Cuándo te dio la inflación aquí en México? Cuando me pegó la inflación acá en México. Y por eso es que aprendió, porque su abuelito hacía mucha comida. Para... Lo contrataron, pues, como tipo... ¿Para el viento? Ah, Ander. Ajá. Mira, voy a sacar el caliente, claro. Para que se cueste un... No, 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 no. No. Ahí déjalo. Bueno. Ahí le ponen los palitos como que... Pero es una pasadita nada más. Ahorita ya le ponen la salsa. No, queda bien. Mira qué pedacitos hicieron, si me daba bienísima esta olla. Sí, pues. Sí, su nada. Sin dudita. Y dice que le va a quedar para toda la semana, ¿qué le va a quedar? Mira, yo, mamá, me voy a comerte. Ahí tiene su chicharrón. Y el chicharrón, aparte. El chichol... No le va a quedar nada. Lleno de mantequera. ¡Eh! La coca, saca la coca, se va a congelar. ¿Trajiste coca? Oye, amiga, regáñe. En este refri ya no cabe nada. Ya está lleno. Mi hermana tiene muchísima comida. ¿Y eso que son fresas congeladas? Ay, no. El mantel. No, todavía no está. Ah, está bien congelada. Esa es más gracia para ti. Que las guachas no toman coca. Yo te voy a quitar poquita nomás. Ya. Ahorita dijeron que Clara no va a comer frijoles. Irma tampoco. Nomás yo y yo nos vamos a comer frijoles. A veces decías. No quiero. A ver, tengo frijoles. Mita también, pero ya querían bola. Ay, a tortillas, parrón. ¡Eh, hola, tía! ¡Eh, chelván! ¿Para? Mira, ya. Mira. Mira. A ver. Ay, García. Ay, García, qué ganso. Ay, se echó un nopal a la boca y le ardió. Le hizo un nopal así. En la lengua. Ahí está. ¿Ya está? Bien que lo escuché, amiga. Yo no sé si se alcanzó a escuchar aquí en la cámara. Ahí se apagó el nopal en la lengua de Tito. En la frente. Órale, ten. García. Espérame, espérame. No me presiones, por favor. No me gusta que me estén presionando. Déjenme a mí, a mi paso. ¿Ya la mates? Sí. No va a chillar. Porque tiene mucho mergurje. Si, tú hubieras echado de poquito. Así, amiga. Bueno, que no lo sé, te la sabes. Mira. Mira. No sale nada. Está muy espeso, ¿no? Ahí está, ahí está. Con la cuchara, muevele. Ándale. Esto, mero. Así te enseñé, papá. Ay. Estamos hablando que mi abuelo me enseñó. Y dices, ¿qué me haces tú? Los caseros. Los espinazos caseros, yo sí. El mueble, muevele con la cuchara adentro, en el centro. Voy a echarle un poquito de agua acá, amigas, y para que se le agarre. Tengo vacas completas. Barranos completos. Mi abuelo mataba cinco de vacas. ¿Vacas o barranos? Beseas, pues. ¿Para vos? Para vos, que enseñas, sí. Ah, pero uno por cada fiesta, no sé así. No, no, juntos. Te digo que ya se hagan con toda la cuarta completa. Todas las vecinas estaban invitados. Todas las vecinas estaban invitados. Venga, sí. Ahora les voy a hacer así para irme a poner el alón que le hacía y todos se acomodaban ahí. A comidían. A comidían. A comidían. Antes no había salones. Hoy ya se perdió. Hoy te vas a un chingado salón que una fiesta tiene que enseñar en una boda. Ni comes a gusto. Ya, la comida tres tiempos. ¿Qué es? Un caldo feo de... Sopita, ¿no? Tampas de feas, horribles. Mi comida. Y luego viene el espagueti. ¿Qué? ¿Cómo se llaman las comidas que hay acá? La pastita, pues. Pasta, hombre, horrible. El espagueti. Y luego viene el plato fuerte. ¿El plato fuerte? Pero así, charritos. Se lo queda aquí la buena, el plato fuerte. Siempre. No, y lo estás comiendo con... Ay, te vas a manchar, vas a manchar mantel. No. Y antes eran a la calle, ¿verdad? Antes eran a la calle y no te contaban cuánto van a hacer para ver cuántos platos. No, no, antes atásquese. Llévese la chavala vecina porque vamos, va a haber carne para llevar. Sí, en eso sí tienes razón. Porque ahorita, pues, ya, te preguntan, pues, ¿cuántos son de familia? Por las invitaciones y el cupo del salón y eso. Antes ya todos apretados en la calle. Ahorita ya todos los consejeros, o sea, hacen sus comidas que bien fashion y que no me comieron todavía nada. No, pues, son comidas de salud. Antes era arrocito, frijolito, el guisado, el guisadito. A ver, ¿cómo está después? El asado, pues, se llamaba asado. ¿Cómo está después? No, 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 espérate. Todavía le falta, le falta. Mira, lo vas a hacer caldo. A ver, no te confía en mí. Es la cosa que se te vaya a pasar la mano. Es la cosa que no confías, si vas a decirlo, ¿verdad? Sí, por eso hacían mucha comida antes. ¡Che, boluda! Saludos, Argentina. Saludos, 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 Argentina. Por allá. Por Argentina, saludos. Mi matamor es querido. Por allá, Nuevo León. Monterrey, por allá. ¿Cómo? Mi matamor es querido. Aquí va yo mucho para Montadec. China, Nuevo León. A China, Nuevo León. China, Nuevo León. A ver, voy a ver cómo le quedó el guiso, amigo. Dame, le falta un poquito más allá, mamá. Sí. Ajá, mira. Y manteca también. Y manteca. No, no. Agüita, agüita. No, ahorita mantequita sale. Espérame. La comida acá. Mira. Está muriendo. La comida acá. Ya cayó el toro. Estoy en pose de difusión, mira. Ya cayó el caballo viejo. El caballo lechón. Así duermo yo, amigo. Así duermo, mi hijo. Y por eso tienes pesadillas, ¿sabías? Así duermo. Yo siempre te duermo así boca arriba y tengo un sueño muy feo. Bueno. Tito, ven. Es como descanso. Voy a ver ya cómo le quedó. Échale, pruébale. Pues para mí está bien de sal. Miren, amigos. Ya quedó todo enlizado. El adobo con chicharrón, nopales, espinazo. Y tiene un sabor. Bueno, para mí. Porque pues yo lo cociné. Yo le, bueno. Tito me ayudó, pero yo le puse lo. ¿Cómo se dice? Pues los condimentos. Los condimentos. No, sí. Tú lo moliste, pero yo puse los condimentos. O sea. Tanteando. Tanteando que pues saliera. Pero bueno. Porque es bastante salsita. Y yo no estoy acostumbrada a guisar tanta comida así. Porque pues nosotros yo siempre hago un poquito para mi Tito. Y entonces también le pongo un poquito condimentos. Entonces aquí cuando ya es cantidad grande es diferente. Y ya párate, García. Vente a comer. Está fácil. Es, ya cayó. García. 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 Despídete a tu gente. No, estoy bien malo. Ándale. Ya no más diles gracias, Damián. Gracias, mi gente bonita. Perdóneme, pero estoy malo. Te perdonamos, lo perdonamos, amigas. Por favor. Te dije que no te tomaras todo el litro de Coca-Cola. No puedo coca. ¿Qué te sientes? Mal. Mi cabeza me da vuelta. ¿Tu cabeza? ¿Tú estás maliado? Siempre está tan tan. Pero como maliados, como los que me dan a mí del vértigo. Maliados, claro, así. Guaracho. Bueno, mis chulas. Pues le ayudé tantito a Tito aquí en su videíto. Para que se vaya. Como les digo, andamos trabajando el teléfono juntos. Él conmigo, yo con él. Y así, este, nos ayudamos el uno con el otro. Y van a decir ustedes que, pues que yo amo mucho en el canal de Tito. Pero como les digo, nos andamos echando la mano el uno al otro para salir un poquito adelante. Entonces, que pasen buena noche. Pues ya terminamos de empacar. Y nos vamos. ¿Verdad? Pero si estás muy mal, mañana ¿cómo vamos a ir? Pues no voy a manejarla yo. Bueno, eso sí nos va a manejar. Entonces, chulas, Dios los bendiga. Y las proteja de todo. Mano, todo. Démele un suscríbete Te pongo una toallita, moja Sí, amor Y me voy a desmaquillar con mis Con mis No traigo maquillaje, pero Los ojos sí, miren ¿Tienes calentura? ¿De cuál? ¿De la buena o de la mala? ¿En serio? Ah, creo Ahorita lo voy a Lo voy a checar en serio, porque No le había puesto atención, porque yo me puse A empacar, obviamente no vamos a llevar Todo, porque nos vamos a ir junto Con mi hermana, Petra, y ella también sus maletas Y este Y vamos a dejar aquí Pues, más Nuestra parte de ropa, ¿verdad? Tú también Bueno, todo casi lo dejé aquí tú Le digo, ¿para qué llevan los shorts ahorita para Puebla? Está bien frío, deja todos los shorts Aquí, nomás llévate los pantalones Tres que trajo Que esos ni se los puso aquí Entonces, ya terminé de empacar Y nomás me falta mi Ahora sí, lo que es personal Mis cosas personales de higiene Y todo eso Entonces, me despido Disculpen al Tito Que pues ahorita Andaba cocinando bien Bien a gusto Y de repente Es lo que estábamos hablando ¿Verdad? Que se tiene que cuidar Pero Dice que no es La azúcar Que se siente de otra cosa Quién sabe qué sentirá Entonces, que Dios los bendiga A todos Y que pasen Pues una Feliz noche ¿Ok? Gracias, amigas Por esos apoyos Y cariños Que le dan al Tito Dios los bendiga Gracias 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 Gracias